A las imágenes de este encuentro en pantalla, el Pío Herrera, el técnico de Monterrey, Eduardo Acevedo, técnico de los tecos. El uruguayo, aquí vendría este primero, aprovechando bien el rebote, Severo Mesa, 1 por 0. Luego Rodagol, que maniobra el servicio para Navia de colombiano a chileno, 2 por 0, ganaba el Monterrey. Atención, hay penalti, falta de erbite, penal para tecos, es la doble amarilla para Erbiti, expulsado. Se iba Erbiti, cobraba Daniel Ludueña y la chita para cortar distancias para los tecolotes. Se acercaban 2 por 1 al 45, Heliomar Marcón, Daniel Ludueña, gol de la chita. El segundo de la chita empataba y después de la chita devolvía el favor a Heliomar Marcón. El pase de Ludueña, Heliomar Marcón con esta extraordinaria definición, 3 por 2. Tecos es líder, perfecto hasta el momento el equipo de este señor, el uruguayo Acevedo. 12 puntos de 12 posibles, Monterrey.